Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un nuevo gameplay, y para cormos tengo muy poquita munición, muy poquita munición, por ahí no había ningún almacén, ¿verdad? He escuchado una cosa muy rara, que no me gustó un pelo. Vale, por aquí no había un segundito, voy a dar la vuelta un momentito porque no me acuerdo si es que había o no había un almacén o algo así para comprar uno. No, como veis, el punto de guardado y punto. Y como es lo mejor dicho, justo. A la ponada puedo atirar para adelante. Vale, vamos a hacer. Por si acaso. Vale, vaya. El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados. Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras. La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así. Son rápidos, muy rápidos. Ten cuidado. O sea que son soldados. Vale, vale, guay. Son soldaditos. Son soldaditos. Vale, recarga. Vale, son soldaditos, por lo que tendré que paralizarlos. Mira, esta cara no la he visto yo. ¿Por qué no hay nada fácil? ¿Por qué no hay nada fácil los juegos hechos? Vale, ya tenemos que impulsar, ¿no? ¿Aca no? ¿Aca? Vale. ¿Que no lo mueve? Vale. No me ha... me gusta... vale, para acá tengo que tirar No puedo... lo tengo que empujar de esta manera vale... 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 joder, madre mía con el laberinto del fauno vale, para allá madre mía con el laberinto del fauno oh, ostia, ostia oh, corre, corre vale, guay... me he puesto todo nervioso perdido, no sabía ni lo que estaba haciendo eh... mucha pasta ahora, pero... vale... joder, como se mueven, ¿no? joder, como se mueven mal, ya venía vale, para allá guau, guau guau, guau, guau guau, guau quote Vale, esto lo tengo que mover. Vale, con el arma esta no los voy a eliminar, pero los puedo mover. No sé si me estaré dejando cosas, no lo sé, pero tampoco me interesa ahora mismo, yo quiero salir de aquí. A ver, Nicole, ¿cómo te devuelvo la vida, hija? ¿Cómo te devuelvo la vida? Vale, para allá, porque qué mal rollo me da a mí esto. Isaac, estoy rastreando tu posición, pero parece que no puedo contactar contigo. Vamos a ver, vamos a ver si, ¿cómo era? ¿Hamilton? No. ¿Hamon? ¿Hamon, no? ¿Me ayuda o me va a atorpecer más todavía? Punto de guardado. Me vendría bien uno para comprar, eh. No por nada. O si acaso. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 me lo calculaba si es que me lo calculaba si es que me lo calculaba ya tengo un montón de botiquines y este creo que me ha soltado otro botiquín y ahora tengo que volver para atrás porque yo sabía si claro pero no puedo porque no fue bueno este lo puedo quitar me creía que iba a ser más complicado digo voy a tener que ir a otra punta para recogerlo hostia clark necesito hablar con usted me llamo terence kine doctor kine escuche no queda mucho tiempo si puede reparar el transbordador lo podemos usar para algo mejor que huir debe entender que aquí las obligaciones en el trabajo son más importantes de lo que imagina si abandona ahora condenará toda la humanidad el planeta nunca se detendrá no descansará a no ser que devuelva la efigie no lo veis la iglesia se equivoca es una trampa lo he visto por favor tiene que ayudarme no 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 Esto está siendo muy raro, un doctor que no había escuchado nada, le pide ayuda para que suelte la asfixia. Aunque al final me parece a mi que yo hago esto, pero me parece a mi que es para nada, porque los visos estos al final los contagian. Vale, y para acá, yo estoy, vamos, voy en línea y recta, ¿no? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! De hecho es que no tengo munición Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Yo sabía que había visto otro No sé lo que he cogido No sé Joder, me da un montón de pasta Pero no Lo que yo quiero que es munición Que te la chica Ah, mira, otro nodo Joder Creo que tengo cinco nodos Vale, para allá Ah, munición Guay El registro sonoro lo cojo Vale, guay Ok Ah, ¿cuántas tengo? 12 ¿Me ha sobrado? No creo, ¿verdad? No Vale Pues nada Vale, ¿vamos a coger el registro sonoro? Aquí el comandante Kadegan Hay intrusos a bordo Esto no es un simulacro Los intrusos son alienígenas Repito, alienígenas Y extremadamente peligrosos Tener las armas preparadas Para disparar a discreción Ah, esto es una galería de tiro, ¿no? Vale, vale Una galería de tiro No, no me voy a poner a disparar Hombre, si me dieran arma No te digo que no Pero no tiene pinta Vale A ver Tengo un montón de nodos Voy a mirar, ¿vale? Un segundo Vale, le he dado Le he dado al cañón de energía Y ahora tengo 29 de daño O sea, no está mal A ver, por lo menos tiene 28 de daño O sea, tiene potencia bastante Vale, para allá Me pone... Me pone un poquito nervioso Las voces que escucha este hombre Ah, muerto, vale Joder, pobrecito Oh, ha sido duro, ¿eh? Es duro en nota A ver si aquí no se ve nada Es un nido más raro Uh, ¿qué dice ahora el rayo láser? No me jodas Ah, vale Hola ¿Y no podría utilizar yo eso? ¿Eh? ¿No podría quitarlo y utilizarlo yo como arma? ¿No? Vale Vale, mucha gracia Para allá No, me caros Tontería Por si acaso voy a coger Diagrama Botequín grande Sí, no, no Ya está Ah, vale ¡Mierda! Corre, 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 corre No, la ha reventado Pero bien ¿No había un arma Que era un rayo de energía O una cosa así En decir Vale Vale, por aquí Hostia, esto es muy sumbo, ¿eh? Eso Hasta allí paso, ¿eh? ¡Oh, dejo en el rayo láser! Este arma me encanta, ¿eh? Una cosa mala Guay ¡Ah! Guay, habría que armar, vale, este arma me encanta, otro botiquín chiquito, me cago en la leche de munición, no me dan ni mi hijita, eh, a ver, por aquí, eso es, no, es una luz, no, yo decía, que se escucha detrás de la puerta, no lo sé, vale, vamos a coger esto, que ya no me quieren acercar, vale, vale, guay, ahora este está mutuoso, este arma está mutuosa, lo que pasa que para algunos enemigos, para reventar sí está bien, para reventar sí está bien, y mola, ahí hay cositas, madre mía, venga, vamos a coger por aquí, ponte esto, ya unas malas, me pongo el otro ya, puedo ver que hallo sala, no, hostia, no es grande esto, seis, no, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, no me gusta ni un pelo, hasta el fondo, no me jodas, esto tiene pinta de que por aquí va a ser un bicho tocho, y me va a crujir, bloqueo iniciado, yo que he dicho, muere hostia, joder, que opacami, 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 deva tu falou autoturno o ¡Hostia! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, hostia! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Que no recarga! ¡No! ¡Bloqueo iniciado! ¿No ves que no se ve nada? Es que no veo absolutamente nada. ¡Hostia! ¡Que dice! ¡Quita aviso! ¡Hostia, pero muevete! ¡Ve! 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 Vale, no tengamos munición de esta. A ver si le doy. Vale, muerto. Ve para acá, ve para acá. No, 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 no. No te me escondas, bicho. Lo que os he tenido. Menos mal, menos mal. A ver, vamos a ver registros textuales. A ver, confidencial, no sé qué. Limpieza profunda. La nave CSUSG Ishimura ha contravenido las órdenes... Ah, estos son los soldados que vienen en la otra nave, ¿no? Creo que sí. Se cree que han recuperado la esfigie 3A. Operaciones especiales ha confirmado al sistema. Pero no ha podido establecer la ubicación del planeta. Operaciones especiales solicitan precaución. Si han recuperado la esfigie 3A, la amenaza de infección por un olorismo letal es plausible. Dirijan el motor de distorsión al sistema Regis. Colóquense en posición alejada de alcance local y esperen señales de Shirmura para confirmar posición. Vale, vamos al almacén. A ver, ¿cuánta munición he comprado? Porque le he dado al botón y nada más que no sé ni lo que estaba haciendo. A ver, espérate. A ver, vamos a mirar ahora el inventario. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. De la buena mía es que me gusta. Tengo poca munición, pero bueno. Teniendo de la chica, me sobra. Vale, vamos para acá. Fue, madre mía. Ah, vale. Ahora lo pillo. Que... Que esta no es la nave... Digamos, principal. Esta es la que se supone que era de rescate. Ah... ¿Puedo hacer algo por el tío este? Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... ¿Lo mato? Ah, que no puedo matarle, vale. Lo siento, chiquillo. Ahí te queda. Vale, wey. Joder, ¿qué motimbla esto? Vamos a guardar. Y yo me parece a mí que lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Sí, porque se me ha hecho teniendo el pasillo ese, el salón ese grande. Madre mía. O nada, los bichos a toque corren tanto. El laberinto del fauno y los fauno. Aquí me da el capítulo de hoy. Ya sabéis, si os gusta, dale a like, compartid, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.